En memoria de Gilberto Concepción Suárez. Nos conocimos y entablamos amistad, Gilberto Manuel y yo, hace seis décadas, cuando ambos éramos adolescentes, iniciando nuestros estudios en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Ese tiempo bien podría describirse con las famosas palabras con que Charles Dickens inició A Tale of Two Cities. It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. Eran los cincuenta. Fue un tiempo cuando los mandatarios y mandarines del gobierno insular enviaban sus hijos a esa escuela, la Escuela Superior de la Universidad. Cuando el gobierno de entonces, bajo la égida de un caudillo populista, proclamaba ilusamente el fin del coloniaje, la corrupción y la pobreza en nuestra patria. Cuando todavía estaban muy frescos en nuestra memoria juvenil y latían en el corazón de Gilberto Manuel, y este que les habla, la revuelta nacionalista, los héroes del Congreso Federal, los héroes de mil novecientos cincuenta. Actos todos concebidos y forjados por quienes ansiaban y soñaban con un Puerto Rico libre de todo dominio colonial. Eran tiempos cuando la represión, auspiciada federalmente por la CIA y el FBI, e insularmente por la atroz ley de la Mordaza, perseguía y acosaba a quienes como el padre y la madre de Gilberto Manuel, se atrevían a proclamar, a soñar y a defender el derecho del pueblo puertorriqueño a su plena soberanía, autodeterminación e independencia. Fue tiempo, aquellos cincuenta, cuando conocía a Gilberto Manuel, tiempo de auge de la conciencia libertaria patriótica. Fue también un tiempo en el que muchos y muchas sucumbieron a la dentación de la retórica, entonces tan en boga que falazmente anunciaba la ilusoria distinción entre pueblo y patria. Tiempo de auge, tiempo también de ocaso, del patriotismo libertario y rebelde. Fue en ese tiempo, esa década, cuando la conciencia patriótica y ética de Gilberto Manuel fue adquiriendo temprana madurez, constancia y fortaleza. También en ese tiempo, lo recuerdo bien, fue cobrando forma el legendario humor de Gilberto con sus sutiles toques de inteligente ironía y a veces nada inofensiva sátira, arma verbal implacable que utilizaba con mucha destreza. Compartimos ambos nuestro primer viaje a Cuba y una inolvidable conversación con dos luminarias de la intelectualidad cubana, Don Cintio Vittier y Fina García Marrús, en el Centro de Estudios Martianos ubicado en la Biblioteca Nacional Cubana. No olvido la sutil e irónica sonrisa de Gilberto Manuel cuando Don Cintio Vittier afirmó categóricamente que ningún cubano atribuiría a Martí la famosa frase sobre las dos alas del pájaro caribeño que recibe flores y balas en un mismo corazón. Ambos, Gilberto Manuel y yo, pensamos que antes que fallezca, debemos exigir a Fidel Castro que confiese y rectifique ante la tumba de Doña Lola Rodríguez de Tío, ese, su grave desliz verbal. Luego pasaron los años, con su cúmulo de alegrías y tristezas, avances y retrocesos, encuentros y desencuentros, conflictos y resoluciones, rupturas y reconciliaciones, solidaridad y deslealtades, amores y desamores. Y Gilberto Manuel continuaba, inserto en el amor a su familia, con su ojo crítico a la música, la literatura y el cine, con el recuerdo honroso de su honrado y honorable padre, aquel que murió demasiado joven, con exceso de trabajos y fatigas, predicando a tiempo y destiempo el mensaje rebelde de la independencia. Cuando Gilberto Manuel cumplió 70 años, en septiembre de 2013, su familia congregó a muchos de nosotros para celebrar su vida, sus múltiples aportes en actos y esperanzas. Fue una velada maravillosa, que permanece prístina en la memoria nuestra, un cónclave de amigos y amigas que juntos habíamos recorrido décadas de esmeros, cuitas, fragores, dolores y ensoñaciones. Una noche en la cual la memoria, la nostalgia y a veces incluso la melancolía se transfiguraron en un tributo de amistad, un homenaje genuino a la vida de Gilberto Manuel. Hoy lo recordamos y honramos, con similar, profunda y genuina gratitud. Lo beatificamos en el altar de la patria, el santoral de quienes nunca claudicaron. De aquellos que incluso lograron el nada como un milagro de transformar sus defectos, y Gilberto, como ninguno de nosotros, fue perfecto ni ha sido santo, como nada, logró transformar sus perfectos, repito, en plegarias henchidas de esperanzas emancipadoras. Ese fue Gilberto Manuel. Todo lo que hizo estaba repleto de plegarias henchidas de esperanzas emancipadoras. Al Dios nuestro. Aquel que es recordado en la Biblia como el libertador de un pueblo pequeño, oprimido, marginado y esclavizado por un imperio poderoso. Al Dios. Que en las Escrituras Sagradas increpa a las naciones que se creen dueñas y señoras del mundo y la historia. Había Egipto, Asidia, Babilonia, Persia, Macedonia, Roma, sigan ustedes la lista. Y promete a un pueblo pequeño, débil, marginado y continuamente subyugado un futuro de libertad, justicia y paz. Un futuro en el cual ese pueblo pequeño, débil, marginado y continuamente subyugado pudiese disfrutar su pan y su vino sin tener que rendir pleitesía alguna a ningún amo imperial. A ese Dios libertador encomendamos el alma y la memoria de Gilberto Manuel. Porque Gilberto Manuel Concepción Suárez encarnó consistentemente uno de mis versículos preferidos. Y esto es Proverbios 31, 8 al 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Gracias Dios. Dios libertador por la vida de Gilberto Manuel Concepción Suárez. Que Dios les bendiga.